¡Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esto es! ¡El cero! ¡Esto es una buenísima! ¡Buenísima! ¡Rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! 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 ¡Síguelo bailando! ¡Síguelo bailando! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!